Bueno, yo soy de Puerto Rico, vivo en la Ciudad de México y de allá vengo. Pues mi trabajo, he hecho series, telenovelas, etcétera, etcétera, en la televisión. Y pues sí, es un problema el tener usando lentes de contacto o lentes como tal. Hay escenas donde me ha tocado conducir motos o estar en sobrecaballo o algo. Entonces, el usar lentes de contacto y el viento sí me afecta la vista. Entonces, no se ve bien a cámaras, ¿no? Antes de llegar aquí, si estaba un poco nervioso, creo que es normal, ¿no? Ya estando aquí adentro viendo todo, ya creo que se ve muy profesional todo, entonces ya ando más tranquilo. Por ahí me dijeron que es rápido, ¿no? Unos 10, 15, 20 minutos. Pues sí, más que nada un poco de nervio, pero pues ya, sí, sí es conveniente venir hasta acá. Pues uno siempre quiere estar con los mejores, ¿no? Cuando grabo, uso lentes de contacto. Tengo que estar constantemente poniéndome gotitas para, porque se me irrita. O sea, los ojos los traigo rojos, ojo rojo. Acuadro más que nada a cámara, así se ve medio raro. Y tengo que estar constantemente con mis gotas y estar siempre pendiente de eso. Entonces, creo que ya es momento de ya no usar esos lentes de contacto y ver mejor. Fundación Mendoza Barbosa, di adiós a los lentes.